A la pasada, a Cristo, desatar al Redentor Y un tal de santo, con el de gloria y el amor La vencedor de todo, en presencia de nuestro Redentor Y un tal de santo, con el de gloria y el amor La vencedor de todo, en presencia de nuestro Redentor La victoria me segura a las fuertes del Señor Con el llanto de admiranza, fuerza de nuestro Redentor Y un tal de santo, con el de gloria y el amor La vencedor de todo, en presencia de nuestro Redentor Y un tal de santo, con el de gloria y el amor La vencedor de todo, en presencia de nuestro Redentor el triunfo siempre viene esta pata con el sueño que es 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 el sueño con la luz, la risa, la voz y el voz de la feciera Adelante, en la lucha, nos soltamos de la fe, por su brazo tromparemos, siempre empieza a avanzar. Adelante, en la lucha, nos soltamos de la fe, por su brazo tromparemos, siempre empieza a avanzar. Iremos a la mercedor, Iremos a la mercedor, Iremos a la mercedor. Iremos a la mercedor, Iremos a la mercedor. Iremos a la mercedor. Adelante, en la lucha, nos soltamos de la fe, por su brazo tromparemos, siempre empieza a avanzar. ¡Gracias!